El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica denuncia el asesinato de Bernicio Flor en el municipio de Suárez, en el Cauca, destacado líder en la región por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de la comunidad afrocolombiana. Ellos alertan también por el incremento en las amenazas por parte de grupos paramilitares. El asesinato a defensores de derechos humanos en Colombia no para. Así lo denunció el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, además de advertir sobre nuevas amenazas a dirigentes rurales. Este fin de semana fue asesinado Benicio Flor en el municipio de Suárez, Cauca. Es importante decir que Benicio Flor se venía desempeñando como el jefe de campaña de nuestro candidato a la alcaldía en ese municipio. Benicio Flor también fue alcalde del municipio de Suárez y ha sido un líder afro muy destacado, no solamente en el departamento del Cauca, sino en la región del suroccidente colombiano. El auge de grupos paramilitares con influencia en algunas regiones específicas del país sería una de las principales causas para asesinar a los líderes que han defendido los diálogos de paz en La Habana. Vemos con gran preocupación que en el municipio del Zulia, en el norte de Santander, en la región del Chocó, especialmente en la región del Río Atrato, en el departamento del Cauca. Y aquí, digamos, también en Bogotá se han recibido amenazas y pampletos por parte de grupos paramilitares. Y pedimos al gobierno colombiano, al gobierno de Santos, al presidente Santos, que por favor ayude a la eliminación, a la terminación, a la no continuidad de estos movimientos, porque no contribuye en nada, para nada, a la paz que el país necesita. Señalan que la impunidad en la mayoría de los casos los obliga a pedir acciones reales en materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y protección de instituciones del Estado. ¡Valeu!